Nosotros vamos a través de la señal de Infotech 4.0 y estamos en este caso con la gente del colegio agropecuario, ahora pre-universitario. ¿Cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, se viene un evento que en el contexto anual es muy importante para el colegio, nada más y nada menos que el denominado picnic del reencuentro. Me trae recuerdos de otra época de picnic de la primavera o algo, pero bueno, es inicio de la historia. Bien, cuéntame un poco, a ver, arranque quien quiera, se viene una nueva edición. Se viene una nueva edición, José, como vos dijiste, la 17ª edición del picnic del reencuentro, 3ª fiesta provincial, ahora el domingo, 5 de noviembre. Los vamos a estar esperando y también a la promo Plateados 1998, que es la promo que se va a agasajar, aunque el nombre del picnic del reencuentro es para reencontrarnos, reencontrarse todas las promociones. Claro, pero bueno, hay siempre una promo que es especial, ¿no? Hay una promo que es agasajada, que es la que cumple los 25 años, la promo Plateada. Perfecto. Bueno, chicos, ¿quieren contarme un poco? A ver, ¿qué es lo que va a haber? Sobre todo para la gente, hay mucha gente que ya conoce, que es habitual de ir al evento, pero bueno, para aquella persona que por ahí nos está viendo un poquito más lejos, o no fue nunca, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué ofrece este picnic? Bien. Nosotros les vamos a comentar los juegos que van a transcurrir durante todo el día. En cuanto a los juegos tradicionales, vamos a encontrar el palo enjabonado, la carrera de tres piernas, la carrera de embolsados, carrera de camilleros, penales locos y cinchada. Bien, juegos tradicionales, acá mi compañero les va a comentar los juegos a caballo. Dale, a ver. Bueno, yo me vi con más lo que es tema de predio y lo que es juego a caballo y todo eso. Bueno, este año se van a hacer los juegos que son habitualmente de todos los años, que es la sortija y el juego de rienda. En el año pasado averiguamos lo que era la boleada de la avestruz, una avestruz de fierro, porque para no idealizar un animal verdadero, hicimos un animal de fierro, de hierro, mejor dicho, donde hay que intentar bolearlo del jugote para arriba, después, bueno, después se va a hacer el rastrín, que se lleva a cabo llevando así hincha un cuero con una persona arriba, un cuero vaca. Y luego lo que se va a hacer es la carrera de la novia y el novio, que intentamos agregar todos los géneros, novia, novia, novio, novio, novia y novio. Así que bueno, eso es más o menos lo que se va a llevar a cabo durante todo el día, además de todos los juegos familiares que son de familia. Bien, y otra cosa que les queríamos comentar con respecto a la venta de anticipadas y entradas, tenemos ventas anticipadas en las zonas y en distintas localidades, yo ahora se las voy a nombrar, y pueden conseguirlas en comercios o particulares de la zona. Bien, en el Instagram del colegio, Agro Ralejo, van a poder encontrar los comercios o particulares a los que se pueden acercar para poder conseguir esta anticipada. Bien, la anticipada tiene un valor de 1.500 pesos, bien, y en Puerta, sí, ya en el colegio, 2.000. Ah, con bien un montón. Bien, yo ahora les voy a nombrar las de cualidades. Huinka, Renancó, Radicó, Adolfo Van Praey, Falucho, Rancul, Parera, Embajador Martini, Castex, Alta Italia, Luigi, General Pico, Alvear y San Luis. Les recuerdo en el Instagram del colegio, Agro Radicó, en la publicación del picnic van a poder encontrar los comercios y particulares a los que se pueden acercar para retirar su anticipada. Claro, porque estas son las localidades, ¿dónde están? Pero bueno, hay que buscar el lugar. Pero bueno, los pueblos son chicos, la gente más o menos se conoce. Pero bueno, si no, entran directamente al Instagram y ahí pueden ver bien dónde adquirieron la anticipada, como decíamos, conviene un montón. Todos los años hay un importante, excelente servicio de cantina, ¿esto va a estar? ¿Cómo se viene preparando? Sí, la asociación cooperadora del colegio es la encargada de preparar la cantina. Si bien tiene venta de empanadas, va a haber venta de asados, choripanes, papas fritas, bebidas dulces para la tarde, helados. Está bien equipada la cantina, bien surtidita. Han convocado a unos muy buenos asadores que van a estar trabajando para brindar lo mejor. Pero también cabe aclarar que todas las personas que quieran llevarse su parrilla, su asadito, también pueden hacerlo. Hay una sombra espectacular, el predio, los chicos lo han dejado junto a los instructores, espectacular. Para que la gente pueda disfrutar, está verde, hay muchísimas sombras, la verdad que está lindo. Si el tiempo nos acompaña, que creo que el cronóstico es bueno para el domingo, creo que vamos a pasar una excelente jornada. A ver, en este punto te hago una consulta. Bueno, vos me decías que pueden llevarse el asadito si lo quieren hacer. Como en todo este tipo de eventos, teniendo en cuenta que va a haber cantina, te consulto. Tema bebidas, tema conservadora, ¿se puede ingresar, no se puede ingresar? Porque el ideal sería que colaboren con instituciones. Si pueden ingresar, eso nunca se limitó el ingreso de la conservadora, pero sí, la cantina va a estar equipada con todo. Perfecto. Bueno, si le gusta hacer el asado, bien, pero si no, tienen el asado ahí, no tienen que ponerse a hacer fuego, nada más, lo compran ya de hecho y colaboran con la institución organizadora. Siempre la gente ha colaborado un montón, eso sí hay que agradecer porque la gente de una u otra manera ha colaborado muchísimo con la institución, tanto para la inscripción de los juegos como acercándose a consumir algo de la cantina. Todos los años fue muy numerosa la concurrencia al fin de los eventos, sobre todo cuando el clima acompañó, ¿no es cierto? Me imagino que esperan que este año se repita esto. Sí, es más, este año ya tempranamente mucha gente ya está preguntando e inclusive está preguntando cómo consigue las entradas anticipadas, se está preparando para acercarse el domingo, así que yo creo que va a haber una excelente convocatoria. Bien, 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 una bonita posibilidad. Hola, ¿a partir de qué hora se puede ingresar al colegio? ¿Va a estar habilitado para que la gente se instale? Sí, a partir de las 8 de la mañana ya va a estar habilitada la entrada. La inauguración del campo de fuego la tenemos prevista a las 10 y media, 11 de la mañana, una vez que termina el acto de agasajo a la promoción plateados, que eso se hace en aulas. Después nos trasladamos al escenario para inaugurar el campo de fuego. Y después a las 5, 5 y media de la tarde tenemos previsto el show central con Tomás Vázquez, que va a estar en nuestro colegio, así que, bueno, y después la organización de todos los juegos que los chicos fueron mencionando. Perfecto, bueno, o sea que va a ser una jornada extensa durante todo el día para disfrutar allí en el colegio agropecuario. Bueno, creo que está hecha la invitación, retenamos entonces, fecha, horario. Bien, fecha 5 de noviembre, sí, a partir de las 8 de la mañana los esperamos en el colegio agropecuario de Orralico para pasar una tarde linda en familia, con amigos, con excompañeros, quizás también de exalumnos que no se ven, ¿sí? Y nada, eso, muy contentos por la fecha. Y nada, no queda más que invitarlos y esperarlos a disfrutar de un día excelente, dice el programático. Genial, pero los chicos, bueno, están todos enganchadísimos trabajando en la organización. Sí, 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 la verdad que sí, eso es para destacar. Es más, ellos se han organizado en horario extracurricular, después que meriendan, una vez que terminaron con toda la jornada de trabajo, ellos se organizaron para ir acondicionando el predio. La verdad que eso es para destacar. Perfecto, quedó ya la invitación. Y lo único que voy a aclarar, que nos dijimos de las entradas, que los menores de 12 años ingresan gratis. Ahí está, perfecto. Para los chicos está buenísimo ese dato. Bárbaro, gente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos.